Hola, soy Andrés y Quintana, tengo 23 años, soy de Texcoco, Estado de México. Actualmente estudio la carrera de Administración de Empresas y Estrategia de Negocios en el Tecnológico de Monterrey. Me faltan tres materias para graduarme y también soy jugador profesional de baloncesto. Soy, pertenezco al equipo de Astros de Jalisco y es por eso que estoy aquí en Guadalajara. Y mi plan de vida es ser jugador profesional durante 10, 15 años, pero también lo que quiero es terminar mis estudios porque posteriormente, cuando termine mi proceso como jugador, quiero crear una academia de baloncesto en la cual apoya a jóvenes que quieran cumplir su sueño como yo, que quieran llegar al nivel profesionalismo, pero que no quieran dejar sus estudios. Entonces mi academia se va a dedicar a reclutar jóvenes y conseguirles becas deportivas en universidades de prestigio como es el Tecnológico de Monterrey, como es la UTLAB, como es la UNAM, como son muchas universidades. Entonces es una de las razones por las cuales igual quiero terminar mis estudios y pues lograr un buen papel como jugador profesional. Y este video va dirigido a todos esos jóvenes que tenían un sueño como deportistas, que quieren llegar a jugar profesional, pero que no quieren dejar sus estudios, que también quieren tener una carrera profesional. Y también va dirigido a mi familia, que pues yo sé que no los veo muy seguido, que estamos distantes, pero que siempre siento su apoyo, que siempre me apoya en todas las decisiones y en todas las lugares que yo vaya.